Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Matriz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro, aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí